noticias de venezuela de última hora mike pence vicepresidente de los eeuu reafirma el apoyo a juan guaidó como presidente de venezuela estamos con ustedes ha dicho mike pence vicepresidente de los eeuu 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 continúa apoyando a juan guaidó con la presidencia encargada de el país titulares eeuu sanciona a cinco dirigentes del régimen en venezuela o aliados al régimen en venezuela que impulsaron la intervención de los partidos opositores todo aquel que crea que se va a salir con la suya tiene problema porque cuando estas personas son sancionadas le expulsan a sus hijos de los eeuu a sus familiares y les prohíben ir a eeuu e incluso podrían ir a prisión y vestirse con el uniforme naranja iniciamos con las noticias más relevantes de venezuela el vicepresidente de eeuu mike pence habló este pasado lunes con juan guaidó a quien le ratificó su apoyo como presidente encargado de venezuela eeuu continuará al lado de ustedes hasta que la libertad sea restituida posteó en su cuenta de twitter hoy estuve una grandiosa llamada con el presidente de venezuela juan guaidó bajo el liderazgo de donald trump eeuu apoya al presidente guaidó y al pueblo venezolano amante de la libertad expresó pence sobre la conversación telefónica que mantuvo este pasado lunes con el líder venezolano y agregó estamos con ustedes por otra parte el secretario de estado norteamericano mike pompeo anunció sanciones contra el ministerio iraní de defensa y contra el líder del régimen chavista nicolás maduro por considerar que ha violado el embargo de armas que pesa sobre la república islámica no importa quién sea si violas el embargo a irán te enfrentarás a sanciones esto fue lo que dijo mike spence durante casi dos años los funcionarios corruptos de tejerán han trabajado con el régimen ilegítimo en venezuela para burlar el embargo de armas estados unidos sostiene que irán podría tener suficiente material visible para un arma nuclear la semana pasada una misión internacional a la que la organización de las naciones unidas encargó investigar la situación de los derechos humanos en venezuela concluyó que el dictador de maduro y sus ministros de defensa vladimir padino lópez y el ministro del interior nuestro reveló han involucrado directamente a graves crímenes contenidos por la fuerza de seguridad de el país el régimen está en decadencia cambiando de noticia la oficina de control de activos extranjeros o fa por sus siglas en inglés del departamento del tesoro de los eeuu sancionó a cinco figuras claves que facilitaron los esfuerzos del ilegítimo régimen de maduro para socavar la democracia en venezuela informó el tesoro este martes en un comunicado eeuu afirmó que estos individuos incluidos los miembros de la asamblea nacional venezolana que apoyan a maduro actuaron como parte de un esquema más amplio para manipular las elecciones parlamentarias que llevarán a cabo en diciembre de este año al poner el control de los partidos de oposición de venezuela en manos de los políticos oficiales afiliados al régimen de nicolás maduro si has llegado hasta este momento te invito a participar en nuestros sorteos de mil dólares sólo debes de poner en los comentarios quiero participar deben estar suscritos a este canal darle like a nuestros vídeos y compartir en diferentes medios digitales sea en facebook en twitter en whatsapp y comentar quiero participar eeuu sigue comprometido en responsabilizar al régimen de maduro y sus partidarios por su flagrante corrupción para garantizar que el pueblo venezolano obtenga elecciones libres y justas que se merecen dijo el secretario del tesoro steven muchín miguel antonio jose parra es uno de los sancionados secretario general de ad hoc designado por el tribunal supremo de justicia tsj para el partido primero justicia psj ponente es delgado político nacional pj y jefe del gabinete luis eduardo parra rivero el presidente chavista de la asamblea nacional guillermo antonio luces posorio secretario general de ad hoc designado por el tsj jose bernabé gutiérrez parra presidente designado por el tribunal tsj para el partido de acción democrática ya y jose buscarán de paraguam quien junto con adolfo ramos superlano solicitó al tsj en junio de 2020 desafiar el liderazgo del cuarto partido más grande de la oposición a maduro aquí vemos como estas personas están siendo sancionadas y ellos no saben en la fuerte gravedad donde ellos se han estado oponiendo o entrando porque le están quitando la legitimidad a los líderes de los partidos opositores también hay que abrir los ojos hay algunos opositores que no hicieron nada para que sus partidos no les sean arrebatados como ocurrió con ramos jaloux fueron intervinieron su partido a el régimen me lo quitó y ya no hicieron más nada en agosto de 2020 el tsj también reemplazó el liderazgo del partido tupamaro una agrupación que solía ser aliada al gobernante del partido socialista unido de venezuela de maduro el tsj nombró a williams jose benavides rondón presidente a hope en tupamaro benavides es diputado suplente en la asamblea nacional por el psv luego de ser nombrado presidente de tupamaro benavides tuiteó su apoyo a maduro desde la cuenta oficial de twitter de tupamaro además confirmó que tupamaro partido iba a participar en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre hoy benavides también fue sancionado por ser un funcionario actual o anterior del régimen de nicolás maduro estos funcionarios se han olvidado de la democracia en venezuela y están trabajando aliados al régimen de nicolás maduro tenemos que analizar señor estas personas obviamente fueron picadas por la operación alacrán y algunos también bajo presión y bajo amenazas se han dejado controlar para participar con el régimen de nicolás maduro pero le está saliendo la situación más cara de lo que ellos pensaban porque ellos nunca se imaginaron que iban a ser sancionados por los estados unidos estados unidos está muy pendiente de lo que está sucediendo en venezuela ya que estas personas no van a poder escaparse por más dinero ilícito que obtengan le van a quedar muy pocas opciones para donde ellos irse a vivir para donde ellos puedan escaparse la situación se les ha complicado comparte suscríbete dale la y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo